Miren ya cambió de instrumento la señorita ¿Eh? ¿Qué tal? Felicidades hija, contratada para el canal 7 Y también para el mariachi Vente pa' acá, pechucha Déjenla, no me la chivien Poco, déjenla, que ella agarre confianza poco a poco No, no, déjenla, déjenla Ella quiere su lugar, ella quiere su lugar Déjenla, déjenla, ah